Sánchez Gordillo, el alter ego de Sánchez Gordillo pero de goma espuma, ha pasado toda la noche acampado en esta sucursal bancaria para protestar contra los desahucios. Vamos a quedar aquí toda la noche reivindicando que paren esta sangría de los desahucios. Y vigilando en la distancia Esperanza Telita y Narciso de Trapo, los ayuntañecos. Ese cutis que tienes, que belleza tan natural, y esas arrugas. Les identifican, son la versión titiritera de Esperanza Aguirre y el alcalde de Majadaonda. A las mariscatas por el triunfo de la privatización. Creados como metáfora del poder político. Muñecos lo que hacen es que informan un contenido a las acciones. Y aunque Majadaonda es una plaza difícil, tradicionalmente de derechas, al público le gusta. Nosotros siempre somos las marionetas y los paganos. Cantar las barricadas como lo han cantado me ha parecido una cosa maravillosa. Bueno, no a todos, a Nacho le aterra. Es la que no nos deja llevar el café de alcohol, ¿eh? ¿Quién es? La que nos ha quitado los troces. Además de mensaje... Demostrar a los poderes de este país que el verdadero poder reside en los ciudadanos. Los ayuntañecos dan mucho trabajo a este grupo de amigos, unidos por el 15M. ¡Nelvi, a por ellos! A por ellos, o a por ti, ¡cordera! Saben que desde la sonrisa el mensaje llega más directo. Y eso también hay que prepararlo, ensayarlo mil veces. Nos están dejando en gallumbo. Queremos colgar todo este material en internet de cómo se hacen los muñecos, con qué materiales, las medidas. Y crear un ejército de políticos marionetas, esta vez de los ciudadanos.